¿Qué pasa con la curación de tumores? Por cada año que va pasando en estos últimos 20 años, vamos a bajar un 1% en curación de tumores. Estamos curando ahora un 20% más, hablando de cifras globales, que hace 20 años. Esto es mucho. Lo digo y realmente es que lo siento así. Los siguientes que sentimos que un paciente progrese o que nos alegramos cuando un paciente lleva años viviendo, somos nosotros. Te encuentras ahí con unos ángeles, que yo creo que eso no son médicos, yo creo que eso es una vocación de servicio en grado elevadísimo, que te dan certezas y te la pueden dar, te dan tranquilidad en la medida que pueden, te tratan con una empatía maravillosa. ¡Gracias!